Hola chicas, muchas gracias por acompañarme una vez más en este unboxing de Arabella Campaña 7 y pues bueno chicas, ya saben, yo mostrándoles los productos que mis clientes me han encargado y pues bueno, de primera instancia aparece pues este organizador para baño, chicas, vean la verdad es que he quedado sorprendida porque por ahí mi coordinadora me había dicho que pues este no venía tan bien que este, así me dijo literal, que estaba muy chapa y yo dije, ¿cómo que chapa? dije, no, pero pues si está padre, o sea, ya viéndolo ahorita así bien, miren, está bien bonito, la verdad está bien resistente el plástico pensé que iba a venir pues más sencillo, pero no, bueno, por lo que ella me había comentado, ¿no? entonces este organizador de baño por ahí se los estaré dejando, llegó en un precio creo al parecer de 50 pesos en esta campaña número 7 y pues por ahí también me estuvieron solicitando pues este recipiente de multibusos con colador y tapa dosificadora, chicas, vean es el que venía este, con la imagen donde, donde podías ahí guardar los chiles este, jalapeños con, este también se me hace que es como para poner ahí los duraznos en almíbar vean, chicas, de este jueguito de recipientes me estuvieron encargando tres y así es como se mira este recipiente, chicas, vean, la verdad, igual, eh, de buena calidad y este tamaño, pues sí, no está tan grande, pero siento que sí está bastante amplio, chicas, vean y también me estuvieron solicitando lo que fue este gelatinero en tono morado, vean, chicas qué bonito está, no está tan grande, pero este, el tamaño se me hace bien, igual resistente no se flexiona tanto y este, me estuvieron encargando también lo que fue este, varios perfumes entre ellos, el, ah, cómo se llama este, My Love, Be My Love, creo vean, chicas, qué bonito está, vean qué padre de corazón, así es como viene su cajita qué bonito, vean, así es como se abre este perfume, tan, este, bonito ay, ay, chicas, me está costando trabajo ponerlo, ahí está, vean, qué bonito, qué bonita presentación, la verdad, y este, bueno, también me estuvo llegando lo que fue este otro perfume, chicas, de Luna Chic, vean, la cajita bien mona de este gatito en color plateado y vean qué hermoso envase de perfume, chicas, trae glitter, también está muy, muy, muy bonito, y pues, bueno, esta clienta que tengo, amiguita mía, le encantan los perfumes y también me estuvo solicitando este otro, el Tender Love, vean también la presentación de este perfume, este ya es la segunda vez o tercera vez, creo, al parecer que me encargan este perfume, y me acuerdo muy bien por el envase, que me llama mucho la atención, está muy bonito, es de 50 mililitros, creo que tenía un costo de 90 pesos al parecer, y pues bueno, chicas, me llegó de demo este perfume para dama, el Obain Rose, by Arabella, vean, chicas, está muy padre, la verdad, huele muy, muy rico, muy, muy rico huele, chicas, pero, este, huele mucho a rosas, pero me hubiera gustado que no me incluyeran el demo, porque pues la verdad es que yo sí quería el efectivo, digo, ahora tengo que vender este porque pues no me lo voy a quedar, lo bueno que viene pues lo que es el 10 de mayo, y ahí podríamos sacar lo que tenemos en stock en perfumería, y pues por otro lado me estuvieron encargando este corpiño Wendy, en color morado, pero vean, chicas, venía pegado así en la caja y lo tuve que cortar, este cartoncito, porque si yo lo jalaba, pues se debió hacer hoyo en la bolsa, y entonces, pues mi cliente iba a decir, oye, qué onda, no, por qué viene rota la bolsa, o sea, ya lo probaste, lo usaste, lo sacaste o algo, no, entonces pues no, y este, este corpiño también, Vanedi rosa, chicas, este es en talla, este, mediana, la verdad es que sí la siento bastante amplia la copa, no, este, no trae, ahora sí que la copa como tal, pero, este, sí, sí lo, sí lo veo bastante grande este corpiño, por ahí les estaré dejando la imagen, creo que venía en un costo de 100 pesos, y también me estuvieron solicitando lo que fue este set de pantaletas para dama, vean, chicas, este, me lo pidieron en la talla M, sí se ven de buena calidad, se ve de buena calidad la tela, chicas, y este, me encargaron dos sets de pantaletas, miren, chicas, qué es lo que le digo, que ya venía así, viene así este, se estropeó un poco la bolsita, porque la verdad venía bien pegado, el plástico, la bolsita del plástico en la caja, y este otro bra, otro corpiño, entonces, sí estuvieron encargándome varios, chicas, vean, varios sets de, de corpiños y de pantaletas, y por otro lado, chicas, pues, me encargaron de la línea de colágeno, este, esta máscara de pestañas, vean, chicas, la verdad es que sí pesa bastantito, por 20 pesos, la verdad se me hizo un buen, buen precio, y este, me estuvieron también solicitando este, este tratamiento para uñas de pies y manos, chicas, vean, este creo que venía en un costo, si no mal recuerdo, creo que de 60 pesos, vean, chicas, así es como viene, este, pues, tratamiento para uñas, eso recordemos que es de la marca de Arabella, y ya saben, chicas, toda la folletería que me estuvo llegando, este, ahora sí que la, este, invitación para probar esta, este perfume para dama, toda la folletería, este perfume, nos lo estuvieron mandando con este precio, chicas, de 71.50, porque en el catálogo va a venir con un precio de 100 pesos, y también de la línea colágeno, me estuvo encargando por ahí mi mami, lo que fue este, pues, iluminador en tono rosa, yo también lo estuve adquiriendo, chicas, el mío ya lo abrí para, este, maquillarme, ponérmelo y grabar este video, vean, chicas, ese es el glow, que, este, maneja este, pues, iluminador en tono rosa, la verdad es que, está bonito, solo que, el empaque, chicas, viene muy sencillo, vean, vean, ahí, vean ese tono, está muy, muy padre, pero, viene así, o sea, de lado, o sea, no, no me, no me late mucho eso, porque, la verdad es que se ve muy, muy frágil, pero vean qué bonito está, brillaba, eso sí, brilla bastante, eh, si tú quieres brillar, este, pues, se lo recomiendo, no se siente pesado en la piel, lo tengo que guardar con mucho cuidado, chicas, porque, la verdad, está de mí, a mí, no me toques, el empaque está sumamente sencillo, pero, me gustó, me gustó, yo lo recomendaría más como para ciudades frías, porque, aquí donde vivo, pues, no es un lugar frío, es un lugar húmedo, y, pues, siento que esto pareciera como, va a aparecer en un rato más como grasita, pero, este, de primera instancia, queda muy bonito, la verdad, y, también, estuve por ahí solicitando algo que les voy a mostrar ahorita, miren, chicas, estuve solicitando lo que fue, este gel para cejas, eh, de la línea Amoret Estela, vean, chicas, este fue en el tono lira, y es el que traigo ahorita, en mis cejas, la verdad, es que, me encantó, porque te lo deja como un efecto planchado, este, no, no se cae tan fácilmente, o sea, si llega a transferirse, pero no tanto, y, bueno, les voy a mostrar el tono, venía con su, este, venía con su, pues, protector, que es como aluminio, y a este es el tono, chicas, vean, eh, no estuve agarrando de en medio, estuve agarrando de la orillita, porque de en medio, chicas, se ve así como craqueleado, de hecho, yo quería que vieran ahí, no sé si se puede ver bien, miren, chicas, o sea, agarré el tono más clarito que viene en el folleto, creo que ahí se ve, miren, en tono lira, así es como se mira este tono, no es, este, para ser el más claro, pues, yo, yo pensé de hecho que iba a ser más claro, no pensé que, que agarrara esta tonalidad, o sea, quiere decir que los otros dos tonos que vienen en el folleto, este, aún son más oscuros, entonces, si este, que es el más claro, vean cómo se ve, pues, los otros, aún más, más oscuros, así que, piénsenlo ustedes, si van a escoger los demás tonos, pero vean, vean, la verdad está muy padre, me gustó mucho, me gustó mucho, y entonces, chicas, pues, también me estuvo llegando, pues, lo que fue el folleto a trabajar en la campaña 9, mostrando, pues, el perfume que ya les mostré hace un momento, y, pues, chicas, eso ha sido todo de mi unboxing de Arabel, espero les haya gustado, espero se suscriban a mi canal, y nos vemos en un próximo video, chicas, muchas gracias por llegar al final, bye, bye.